La ciudad de San Isidro se encuentra ubicado en el distrito de Carabanchel, surgido tras la anexión de los municipios de Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, a Madrid el 29 de abril de 1948. Como ocurrió en otros distritos de la capital, Carabanchel sufrió durante los años 60 y 70 un intenso flujo de inmigrantes provenientes de otros lugares de España. En busca de trabajo y como ocurriera en otros distritos de Madrid, se establecieron en diferentes zonas de Carabanchel. Núcleos de Infraviviendas La trama urbana de Alto de San Isidro en el norte del ámbito, debido a la zona de viviendas realizada en los años 50-60, representa la trama residencial en cuadrícula característica de los enchantes populares del sur de la ciudad. Con una estructura urbana compacta en la que se da una alternancia de calles de diversos anchos. Junto a ella, ocupando una situación más meridional, se localiza un área residencial más reciente, que se corresponde con el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior aprobado en 1983. Para la realización de una actuación de 1.100 viviendas, incluida en la operación de barrios en remodelación de Madrid. El Alto de San Isidro cuenta con una población de 7.948 habitantes, lo que supone el 30,1% de la población del distrito de Carabanchel y el 0,25% de los ciudadanos que residen en el conjunto del municipio de Madrid. En términos absolutos, existe un mayor número de hombres que de mujeres en el barrio, hasta la edad de los 34 años, momento en el que las mujeres pasan a ser mayoría sobre los hombres. En el Alto de San Isidro residen más de 2.000 personas, ciudadanas de países diferentes a España. En el Alto de San Isidro residen más de 2.000 personas, ciudadanas de países diferentes a España. En el Alto de San Isidro residen más de 2.000 personas, ciudadanas de países diferentes a España. En el Alto de San Isidro residen más de 2.000 personas, ciudadanas de países diferentes a España. ¡Gracias! 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 Disculpe, venga. Hola, ¿te gusta el barrio? Sí, hago la limpieza. ¡Gracias! ¿Te gusta el barrio? Claro. ¿Qué cambiarías de él? Hombre, las malas cosas que hay en el barrio. Entre otras cosas la delincuencia y eso. Pero por lo demás el barrio es muy bonito. Es un parque muy grande. La verdad que está muy bien. ¡Gracias! 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 ¿Te gusta el barrio? Sí, pero hay algunas cuantas cosas que pueden mejorar. ¿Y qué cambiaría el barrio? Por ejemplo... ¿Y qué cambiaría el barrio? Lo que cambiaría del barrio es, uno, la limpieza. Que aquí es como que se le hace mucha limpieza. La segunda sería que a veces los niños es como si te tratan mal, que buscan pelea. Y bueno, nada más, pero está bien. Vale, muchas gracias. Te quería hacer dos preguntas. Vale. ¿Te gusta el barrio? Claro que sí. ¿Qué cambiaría el barrio? ¿Qué cambiaría el barrio? Pues cambiaría la limpieza. ¿Algo más? Pues en la vegetación. ¡Profei, obre, para! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!